No llegan a los 20 y ya son adictos al juego online. Es la segunda causa de ludopatía más frecuente en nuestro país, por detrás de las máquinas tragaperras. Pero no solo ha cambiado la manera de engancharse al juego, sino que la edad de los ludópatas también ha descendido. Hasta hace poco los jugadores empezaban de media a los 28 años, hoy a los 18, pero algunos incluso a los 13. Cada vez son personas más jóvenes, incluso menores de edad, los que están jugando. Y claro, como no hay ningún tipo de control, como gracias a las nuevas tecnologías se accede desde cualquier sitio, cualquier móvil, cualquier ordenador, cualquier ciber, pues es muy difícil de controlar. Tampoco ayudan las campañas de publicidad protagonizadas por famosos deportistas, que poseen una gran influencia en los más jóvenes. Salía haciendo la publicidad en una casa de apuestas, pues todos los que son seguidores y fans de esta persona, pues lo siguen y van viendo y van haciendo lo que ellos. Y es una publicidad malísima, sobre todo para menores que son inconscientes, pues eso hace un daño tremendo. En todo caso, nadie puede asegurar que todos estos jóvenes acaben convertidos en ludópatas. Ahora bien, según los expertos, el 2,5% de quienes juegan en Internet desarrollan una adicción al juego.